Música 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 Sin ko lo lo unay de Chayin ku liré toa nani Nasi mami san chituye Mi lu ipti wa ya mi mi na ni Sin ko na mi zho y na ni mi zha Kyo na mi zho nangu ni mi zha Mi lu ipti wa ya mi zha Kyo na mi zho y na ni mi zha Kyo na mi zho nangu ni mi zha Mi lu ipti wa ya mi zha Kyo na mi zho y na ni mi zha Mi lu ipti wa ya 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 mi zha Gracias por ver el video